¡Fútbol! ¡Luis Miguel Rodríguez es el feminista! ¡Muy felicito! La verdad es que este es un premio en agradecimiento a todos mis compañeros, seguramente la familia también está muy orgullosa de que esté otra vez premiado en este lugar, pero más allá de todo, creo que todos los deportistas que estuvieron hoy acá arriba de este escenario son dignos de ganar este premio porque tuvieron un año fantástico, por eso estuvieron acá. Nada, felicitarlos a todos ellos también y a todos mis compañeros, agradecerles por el año que tuve. ¿Y en qué momento de tu carrera llega este premio? En un momento donde va de la mano con el logro de la institución, porque la verdad es que la institución viene creciendo mucho, en uno que tuvo un año bueno, pero también me encuentro en una situación donde ya prácticamente estoy por cumplir los 33 años y que eso habla de que nunca es tarde para ganar un premio tan importante como el que se dio hoy acá en Tucumán. Un orgullo para uno que deportista tan destacado a lo largo de todos los años que te piden una foto es algo muy lindo para uno, que bueno, uno a veces por ser ignorante a veces en el tema de reconocer a una persona o porque yo ponerle a la chica de patín me siento un poco incómodo pedirle una foto porque no soy así, a veces soy medio muy tímido, así que nada, pero me llena de orgullo que personas que están creciendo muchísimo en el deporte, que la verdad que la mayoría que vi son chicos, así que los llena de orgullo porque eso habla de que Tucumán está creciendo en el deporte y que ojalá no bajen los brazos, que sigan para lograr un año 2018 muchísimo mejor, un 2019 igual y que nada, y que siempre el deporte siga creciendo como hasta ahora en Tucumán. Y entre todos los momentos inolvidables que tuvo Atlético y vos este año, ¿con cuál de todos te quedás? Y pasa que esa clasificación en Quito es algo que hizo muchísimos hinchas, no solo de Tucumán, de Atlético, sino de todo el país, porque la verdad que estaban todos pendientes de ese partido, ese momento fue algo histórico, algo que va a quedar marcado para toda la vida de cada uno de los muchachos que estuvimos en ese partido. Siempre se puede buscar otro objetivo, hoy por hoy vamos a tener una nueva Copa Libertadores, vamos a tener una nueva Copa Argentina, un campeonato de la Superliga que es importante, así que se puede conseguir muchísimas cosas más, ojalá que el año que viene podamos lograr salir campeón de alguna competición, y bueno, esos son los objetivos y que uno se va a plantear a partir del 3 de enero cuando vuelva para las prácticas.